Perdiste tus misiones por malas decisiones Bájale dos y no te emociones Qué pena me da tu caso En tu libreta de gobera yo fui un hombre más Y es triste rompele el anzo Que no sigues tus pasos y que vayas no No, 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 ya Todo ha cambiado, eso es otro terreno Cuando aceleró siempre sin rego Jamás que pida esto Con tu calor le ibas a tolerar En la calle te vienes Eres la más mala de todas las mujeres Lo siento, mi papi Es que su truquito se acabó Yo tal vez ni quiera pasado Así que a mí ya no me traigan problemas Dicen que sacrificaste tu entrega Pero yo te dije a lectura y la buena Y sigue los caminos Sigue tu camino, sigue tú por tu lado Se cerró el teatro que es tu comedia Por estas decisiones no coger las cosas Sería bye, bye Y te están en el espacio fabricando ilusiones Bájale dos y no te emociones Perdiste tus misiones por malas decisiones Bájale dos y no te emociones Es que se distorsen de las dos propias reacciones Bájale dos y no te emociones Seguimos bien prendidos pa' chingar a los canciones A mí no me culpes por tu mala Si la loca me llames y pa' allá voy Es que pa' cual cual es medio Под el día estoy Por lo activo hasta tanto Siempre estoy Un foleta, esa música Es un asesino yo que estoy No me vende, perda ni detalle Tocco de amor Esorita se abre bien que Es lo que paso, que romano lo atendido Que va, nunca lo viviendo Esto es tu momento, continuo a hacer Muy gratitud son Quiero verte mal Hasta蘇me y Lolo Muy gratitud son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A little progress.